Hola, mi amor, te escribo estas líneas para decirte todo lo que siento por ti. Gracias por estar aquí, por hacerme vivir. Gracias por ver el video. Te miré y créeme que me enamoré. Y así mi mente muy de repente empezó a navegar. Pensando en ti, te clavaste en mí como un puñal. Un arma letal que le dio con todo a mi corazón. Ya no creía en el amor. Pero gracias a ti que me diste unos minutos y algunos segundos. Para poder declararte el amor que tanto siento por ti. Quizás fue el destino casualidad. Pero gracias amor. Ahora ya soy parte de ti, tú de mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un arma letal. Un arma letal que le dio con todo a mi corazón. Un arma letal que le dio con todo a mi corazón. Ya no creía en el amor. Pero gracias a ti que me diste unos minutos y algunos segundos. Para poder declararte el amor que tanto siento por ti. Quizás fue el destino casualidad. Pero gracias amor. Ahora ya soy parte de ti, tú de mí. ¡Suscríbete al canal! Somos Nenes Video Filmmaker. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!